La vida misma es la felicidad Vive Rezbefi Rezbefi México y Colombia Hashtags todos somos Refi Alecanela Oye, qué ricas estaban las paletas que trajiste, ¿dónde son? No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Es que estaban súper ricas Oye, tu mamá va a venir por nosotros, ¿verdad? Sí, pero no sé cuánto se tarde ¿Por qué? Ella se tarda arreglándose un par de horas Bueno, espero que llegue pronto porque estamos solas Sí ¿Y dónde está mi gente? Oye, ¿y si en lo que esperamos me cuentas unos chistes? Ok ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? No sé Somos iguanitas, Trump Ay, Ivana, con sus chistes A veces yo quisiera reír a caricajadas Pero no Oye, ¿entonces si vamos a ir al cine mañana? Bueno, pero dime para hacer mis planes Bueno, checas si puedes y me marcas Probablemente te llamé en la madrugada Pero yo voy a estar dormida Ay, mejor no vamos ¿Estás enojada? Probablemente esto dure solo un tiempo Ay, mujeres Natalia, ¿cuál es tu color favorito? El aqua El mío también ¿Y cuál es tu grupo favorito? Matiz El mío también ¿Y qué prefieres, falda o vestido? Vestido Guau ¿Qué? Tenemos cosas en común China ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Trajiste la chamarra que te pedí? No me pediste nada Sí, te pedí una chamarra por si hacía frío No China, te mandé un WhatsApp No Bueno, si me muero de hipotermi es tu culpa ¿Y por qué? Ay, de frío Ah Oye, ¿vamos a ir a la fiesta de Gaby? Sí Sí Pero tenemos que hacer el proyecto de ciencias Entonces, ¿no vamos a la fiesta de Gaby? Sí Pero primero hacemos el proyecto de ciencias O vamos a la fiesta y hacemos el proyecto de ciencias O sea, entonces hacemos el proyecto en la casa de Gaby ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien ¿Qué haces? Estoy haciendo la tarea, pero está súper difícil ¿Y de qué es? Es de literatura, tengo que hacer 200 palabras ¿Y cuál es el problema? Es que... No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Bueno, espero que termines pronto Bueno, voy a tu clase de baile ¿Y le puedes llevar esta miscaria, por favor? Pero tengo cosas que hacer Por favor, llévete ¿Quieres que solo se lo dé? Sí Pero no le digo nada, solo se lo doy Dile que se lo mando ¿Ves que no le voy a saludárselo? ¡Ay, ya, vete! ¿Y me va a tener que decir algo ella? No ¿A poco ni gracias? ¡No! ¡Ya, Diego, vete a tu clase! ¡Sofía! Escuchar música tiene beneficios en niños y adultos Esto es Neta No se sabe exactamente cuándo nació la primera canción o melodía Aunque sí se sabe que hace 40.000 años Ya existían flautas con varios agujeros Como las encontradas en unas excavaciones en Alemania Número 1 Escuchar música puede ser una forma efectiva de mejorar la felicidad Particularmente cuando se combina con una intención de ser feliz Número 2 Se ha demostrado que reduce el estrés y ansiedad Asociados con enfermedades del corazón Una investigación de 2009 Demostró que escuchar música reduce la frecuencia cardíaca La presión sanguínea y la ansiedad de enfermos del corazón Número 3 Investigadores de Reino Unido Demostraron en un estudio que los participantes que escuchaban música motivacional Se sentían mejor durante el ejercicio En otro estudio se midió el consumo de niveles de oxígeno Mientras las personas escuchaban diferentes ritmos musicales Al hacer ejercicio en bicicleta Número 4 Practicar el piano sí mejorará tus habilidades visuales y verbales Así lo demostró un estudio publicado en 2008 Por investigadores de la Universidad de Massachusetts Número 5 La música triste también eleva el estado de ánimo De acuerdo a un estudio publicado en 2013 Se disfruta la música triste Porque provoca una mezcla de emociones Algunas positivas y otras negativas Así que no dejes de escuchar música Y escucha nuestros sencillos de Befist Music Esto es Neta La vida misma es la felicidad Vive Si juan Si juan Si juan Si juan Si juan means like Hola befis yo soy Katie Y hoy estoy otra vez con mi amiga Katie Say hi Hola Hola Y bueno Hoy este yo le voy a enseñar un poco de español y me voy a enseñar un poco de chino Así que Vamos a empezar Vamos a empezar Voy a hacer una frase y ya me lo hacen en chino Hi my name is Heidi and I like doing YouTube videos Ni hao Ni hao Mi nombre es Heidi Mi nombre es Heidi Mi nombre es Heidi Mi nombre es Heidi Heidi Mi 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 Si juan Si juan Si juan means like Lu Lu YouTube YouTube Shipping 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 Entonces yo dije Hola mi nombre es Heidi y me gusta hacer videos de YouTube Para ustedes Ni hao Mi nombre es Heidi Mi nombre es Heidi ¿Qué? Sí, Juan. Bueno, YouTube, Shepin. Bueno, I like mexican candy. Me gusta. Me gusta. Los dulces. Los dulces. Mexicanos. Mexicanos. Me gustan los dulces mexicanos. Oh, that's so short. Yeah, I know. It's much better than Chinese. Yeah, Chinese is like, no, no, no. Yes. Me gustan los dulces mexicanos. Me gusta los dulces mexicanos. I... I don't know what to say. Wait, see. No me gusta lo que sea que se llame. It's super cheap. This is not gonna be short, but it's not gonna be that long. Okay. Kito debe estar un poco al final. I don't like people's milk. I don't like people's milk. So, really not lying. I don't like people's milk. One shampoo she thinks... Wait, what? Next. Next. She does make... Okay. This is all I think about. Okay. I like your brother I can't think about other things So I'm sorry It's okay It's okay, I don't like him that much anymore It's okay, it's okay It's okay Okay Quiere que diga que le gusta mi hermano Porque si le gusta mi hermano Desde hace mucho tiempo Me Me Gusta Gusta Tú Hermano Hermano Me gusta tu hermano Yes Siguiente Lo siento a todo My turn Voy a decir amo los beffis I love los beffis Gua hai Gua hai Los beffis Gua hai los beffis Okay Thank you so much You're welcome Bueno Espero que les haya gustado esta sesión de chino y español No se olviden de darle like al video Suscribirse a nuestro canal de YouTube Y prender la campanita para saber cuando subimos un nuevo video Los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Bye 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 Hola beffis El día de hoy vamos a jugar ni sí ni no Que consiste en que vamos a hacer preguntas y no podemos responder sí ni no Y las respuestas tienen que ser concisas y no se pueden repetir Y el que pierda le vamos a pegar con este periódico así Comencemos ¿Está listo? Sí Muy bien Comencemos ¿Eres feliz? Tal vez ¿Hoy estás triste? Más o menos ¿Te gusta la vida que llevas? Sí Ándale ¿Tienes novio? Ocupada ¿Qué respondes a eso? ¿Te enojas mucho? A veces Muy bien Ah ya lo habías dicho ¿Ya le había dicho? Sí Ah sí es cierto en la primera Eres feliz a veces Creo Ay Perdón ¿Te gusta correr? ¿De vez en cuando? ¿Eres cariñosa? De repente ¿Te consideras afortunada? Claro ¿Tienes mascotas? Nunca Sí, ¿no? Le doy ¿Te gusta la soledad? TikTok, TikTok, TikTok No sé No sé ¿Qué tú querías responder? ¿Qué estabas pensando en responder? No sé Ya había dicho todo Pues Ponde Chévere ¿Eres buen amigo? Siempre ¿Eres sociable? A veces ¿Has hecho alguna locura de amor? Claro ¿Qué? ¿Te gusta la Navidad? Tal vez ¿Ya la había dicho, no? No No, no, no ¿Estás enamorado? Obviamente ¿Crees en la vida después de la muerte? Claro Oye ¿Tu corazón ha sufrido por amor? Nel ¿Qué? Es Nel Es Nel No, es Nel N-E-L Nel ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Te gusta este juego? Claro Ya lo había repetido ¿Qué digo? ¿Te gustan las películas de terror? Ajá Eh, sí Es Es Ajá Ya perdiste Bueno, bebis Esto fue todo por esta cápsula No olviden suscribirse al canal Y picarle a la campanita Para cuando subamos video Les pueda aparecer Siganme en nuestras redes sociales Como eric-brondo En Instagram eric-brondo Y en Music.ly Como vebrondobrothers Hasta la próxima Hola, bebis ¿Cómo están? Ay, porque me son un gallo siempre Hola, bebis ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección Aplícate o te la aplico Yo estoy muy feliz Porque el día de hoy Les tengo preparado Imitando emojis Parte 2 Pongan mucha atención Porque quiero que esta vez Sí puedan adivinar Todas Así que Vamos a empezar Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Y número 5 Creo que volví a fracasar En imitar emojis Pero bueno Vamos con las respuestas En la número 1 Soy un Shhh En la número 2 Soy una novia Número 3 Soy una rica dona En la número 4 Soy un changuito Tapándose las orejas Y en la número 5 Soy un huevo estrellado En un sartén ¿Cómo les fue Befis? Pongan acá abajo en los comentarios A cuantas atinaron Y también quiero que comenten ¿Qué otra cosa quieren que yo haga Para los próximos programas? No se olviden de seguirnos En todas nuestras redes sociales Que nos pueden encontrar Como Los Befis Yo soy Michelle Y los espero en el próximo reto Nos vemos Los Befis México y Colombia Hashtags Todos somos Befis Sale canela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!